¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de perspectivas. Miércoles, mitad de semana. Enrique, ¿hoy sí quieres hablar de fútbol? Pues sí, ¿no? Bueno, de fútbol nacional, no. De fútbol internacional sí podemos hablar un poquito más. El fin de semana respetamos tu dolor con motivo de la derrota de las Chivas, pero hoy el Barça bastante bien, ¿no? Sí, sí, aunque podemos hablar también del arbitraje. Sería un buen tema para perspectivas. Sí, yo creo que sí. Los temas de fútbol no están peleados con este programa de análisis, así que más adelante buscaremos esa oportunidad. Pero bueno, donde también hay mucha información, Enrique, es en el ámbito local, nacional e internacional. Y me parece que un tema interesante con el que valdría la pena, Enrique, iniciar, pues es esta declaración que escuchamos del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval en torno a la legalización de la marihuana. Que ha sido todo un debate, para empezar los términos, ¿no? Legalización, regulación. Ahorita lo explicamos, sería interesante. Claro, o despenalización, ¿no? ¿Qué te parece, Belén, si primero vemos la declaración del gobernador para que todo nuestro auditorio sepa exactamente de qué estamos hablando? Estamos a favor de la despenalización y si una regulación no para el libre consumo. Sí que hay una regulación para poder evitar que en el clandestinaje, en el mercado negro, la salud pública de los que consumen se vea afectada aún. Dos, hoy existe en nuestro Código Penal Nacional cierta autorización, es decir, puedes consumir, pero no puedes comercializarlo. Pero entonces, ¿de dónde la consumen? Ahí hay un tema que reconocemos que es un problema, el cual las medidas prohibicionistas a la fecha no nos han dado resultados. Bueno, ahí está. Yo creo, Belén, que esta declaración la podemos dividir en muchísimos debates que hay en torno a este tema, ¿no? Yo entraría, o el primer argumento que diría, Belén, es la marihuana ya está despenalizada. Esto se logró prácticamente a inicios del periodo de Felipe Calderón, porque hay que recordar que Vicente Fox lo intentó despenalizar en un principio y después él mismo lo vetó, después de que el Congreso le había aprobado una cosa de risa. Pero bueno, empata bien con el presidente Fox y con lo que fue el presidente Vicente Fox en su momento. Sin embargo, en este país, al día de hoy, un ciudadano puede portar cinco gramos y puede consumir cinco gramos de marihuana sin poder ser sujeto de alguna pena. Es decir, eso ya existe. Por lo tanto, que el gobernador esté o no esté de acuerdo con el tema de la despenalización no es tan relevante hasta esos cinco gramos, que ya lo tipifica no el Código Penal, sino la Ley General de Salud. Sin embargo, Belén, yo creo que lo importante es el debate de qué tan dispuesto estaría el gobernador y las fracciones parlamentarias a que ese gramaje de cinco gramos, digamos, se extienda hasta 15, 20, 25 o 30 gramos. Yo creo que ese es el debate interesante, es decir, ¿hasta dónde se puede llevar la despenalización? Hay al menos tres propuestas, una en Jalisco, bueno, que ya se desechó en comisiones, otra en la Ciudad de México y si no mal recuerdo, la otra se formuló, no como si en el Estado de México o en Colima, ahorita lo recordaré, pero son tres propuestas y todas tienen como hilo conductor llegar hasta los 30 gramos de despenalización. Y hay que recordar en el mismo tenor que la Suprema Corte de Justicia ya habló de este tema, pero habló de toda la cadena, desde la producción hasta el consumo, avaló la autoproducción, es decir, que una persona pueda en su casa cultivar hasta cinco plantas de marihuana y habló como una cifra, digamos, que podría redondear el consumo precisamente a los 30 gramos. Sí, totalmente. Y habría que recordar, Enrique, en medio de este debate, que el pasado 4 de noviembre, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente concedió pues esta posibilidad para que cuatro activistas tuvieran el derecho de consumo y importación de marihuana. Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto ha pedido que se abra un debate nacional y lo ha dicho claramente en lo particular, no estoy de acuerdo. Incluso recordamos aquel discurso que pronunciaba, que ponía como ejemplo a sus hijos, ¿no? Decía, yo soy padre de familia y no me gustaría que mis hijos consumieran marihuana. Sí, creo que le bajó un poquito el debate, ¿no? El nivel en su momento el presidente porque el debate no es si Enrique Peña Nieto tiene derecho o no a tutelar a sus hijos y por lo tanto prohibirles en su familia. Ese es otro debate que, por supuesto, todos los que son padres de familia seguramente tienen el derecho de decidir esas cosas. El debate es, sí, yo creo que ese es el centro de la discusión, es si el prohibicionismo, es decir, si la política prohibicionista, que es prohibir el consumo de las drogas, ha tenido resultados positivos, sí o no. Los datos lo que nos dicen es que no. Es decir, la violencia se ha disparado prácticamente en 10 veces desde que comenzó con bastante fuerza, finales del periodo de Fox e inicios del periodo de Felipe Calderón. El consumo ha aumentado, a pesar de estar prohibido. La violencia se sigue yendo prácticamente por todo el país. Es decir, no hay casi nada para defender la política prohibicionista. Ahora, Belén, yo creo que el debate en Jalisco y volviendo un poco a la declaración del gobernador es, ¿qué se puede hacer desde Jalisco? Porque eso es algo que no he escuchado mucho debate en torno a este tema. Es decir, ¿qué sí tiene potestad el Estado para hacer en esta materia y qué no puede hacer? De entrada, el Estado no puede meterse en ningún debate que tenga como objetivo la legalización. ¿Por qué? Porque la legalización, es decir, legalizar significa avalar o hacer legal toda la cadena de producción de marihuana. Es decir, comenzar en la producción, comenzar en la persona que la cosecha, hacerlo legal, pasar a la distribución, el mercado, la venta y, por lo tanto, el consumo. Eso significa legalizar. Es la cadena completa. Y solamente hay 12 países en el mundo que han legalizado. Por ejemplo, el caso de Uruguay, que lo hizo a través de un método público en el cual el mismo Estado es el que vende la marihuana. Digamos, es el que distribuye, cobra impuestos y los manda al sector salud. Y está el caso de Estados Unidos, que es más bien el mercado el que termina regulando ese tipo de interacciones. Pero en ese debate, los calicenses no nos podemos meter, porque está clarísimo en la Constitución, en la Ley General de Salud y en el Código Penal, que esas partes de la cadena son una prioridad y una prerrogativa directa de la federación. ¿A qué sí le podemos entrar? Al consumo. Ahí sí le podemos entrar, porque eso sí es una labor en donde coadyuvan las instancias federales y las instancias estatales y locales. Por lo tanto, sí se puede aumentar el gramaje. Lo que no se puede hacer es resolver esa contradicción que esbozaba el gobernador en su declaración, que es que alguien para consumir algo despenalizado como la marihuana tiene que delinquir, lo cual es una gran paradoja. O sea, tú puedes consumir, pero no la puedes comprar. Cosa que sí, que hay en lo absurdo, pero el Estado no tiene potestad para entrar en ese debate. Sí, totalmente de acuerdo, Enrique. Y por cierto, le adelantamos a nuestro auditorio que en el segundo bloque, regresando del corte, vamos a dialogar con diputadas del Congreso de Jalisco y mira, quizás sea una buena oportunidad para preguntarle su punto de vista. Pero eso será más adelante, si te parece. Sí, y solo para redondear, perdón, Belén, el tema de la marihuana, sí decir que es importante que los partidos políticos se dejen de ambigüedades en esta materia. Es decir, el gobernador habla de despenalizar y sale su coordinador parlamentario que se hubo contras a decir que está a favor de despenalizar, pero nada más con fines terapéuticos. Cuando el gobernador está hablando de fines recreativos, claramente en la declaración, ¿no? Y al final es la bancada del partido en el poder. O sea, yo no entiendo esa contradicción. En el caso del PAN, creo que es de los partidos que siempre ha dejado muy claro que está en contra de cualquier movimiento en este tema. El PRD ha sido muy claro siempre, está a favor de que se discute este tema y que se apruebe una despenalización. Sin embargo, los partidos que tienen tres cuartas partes de la representación, que son PRI y EMC, siempre se mueven en torno a ambigüedades en este tema. Que defiendan la postura que quieran. Ellos pagarán o recibirán, pagarán el costo político o recibirán un apoyo debido a sus preferencias. Pero yo creo que sí, los ciudadanos lo que exigen es que al menos la postura esté clara y ya dejémonos de ambigüedades, ¿no? Como en el tema del matrimonio. Bueno, sí estoy a favor del matrimonio, pero no de la adopción. No, si estoy a favor del matrimonio, estoy a favor de la adopción porque es un derecho universal. Totalmente. Y creo que los ciudadanos lo que exigen no es tanto que un partido esté a favor o en contra, sino que clarifiquen sus posturas. Sus posturas, totalmente. Y mire, Enrique, si te parece, para ampliar un poquito más la mirada en torno a lo que ha sido la marihuana en su relación con México, pero también con el mundo, tenemos algunos datos interesantes. Actualmente, el 1.2% de la población entre los 12 y 65 años en México han consumido marihuana. México y Afganistán, ahí hay un dato interesante, tienen las mayores superficies de suelo cultivadas con cannabis en el mundo, cada uno con 12 mil hectáreas. Claro. Y aquí un dato interesante, Enrique, a pesar de que México es uno de los países con mayor superficie cultivada, no es de los principales consumidores. Por el contrario, es de los que menos consumen marihuana. Marihuana es su población. En este sentido, Belén, lo que llega a suceder, este 1.2% es los que han tenido algún contacto con la marihuana. Sí, al menos una vez. Lo que después se le llama prevalencia, que es los que siguen fumando y que lo hacen de forma regular, cae al 0.7%. Es una cifra muy baja. Que la mayoría de los especialistas, y recuerdo que me tocó participar hace un par de años en un foro sobre este tema, y en la mesa estaba una especialista uruguaya muy buena que se llama Raquel Peiraube, muy buena especialista en el tema, decía que en realidad estas cifras de pronto son tan bajas también porque la gente miente. ¿Por qué? Porque como es ilegal, sí tienen miedo a que en el momento de responder una encuesta, como en este caso en México, la encuesta nacional de adicciones, pues puede ser que el gobierno tenga ahí algo y pueda emprender algún tema legal. Es decir, si hay una mentira y por eso, uno de los argumentos que se suele esbozar por algunos contrarios a la despenalización y a la legalización de la marihuana, es que en el momento en que se legaliza y se despenaliza, crece el consumo. Es decir, si hay un rebote al alza. O sea, sin embargo, Belén, casi, casi está explicado ese rebote por la gente que deja de mentir en el momento en que se convierte en legal el consumo de la marihuana. Es decir, no se ha probado, y esto también lo relaciono con una declaración declaración que hizo el secretario de Salud, Jaime Agustín, que lo escuchamos ahorita en el noticiero con Carlos Martínez Macías, de que en los países que se ha legalizado aumenta el consumo de golpe. No es cierto. Lo que vemos es que al principio hay un rebote inicial porque la gente deja de mentir en las encuestas y después se estabiliza el consumo en niveles que son bastante aceptables. Por ejemplo, en los casos de Portugal y Holanda, que son los que yo conozco más, lo que sí ves es un aumento en el inicio de consumo de las personas. Porque como ya está regulado por el Estado, es mucho más difícil acceder. Por ejemplo, en México, de pronto es más fácil acceder en algunas partes de... O por ejemplo, en Guadalajara, en algunas partes de la ciudad, es más fácil acceder, no sé, a marihuana que tal vez a una botella de licor. ¿Por qué? Porque uno está regulado y el otro no está regulado. Es mercado negro. A lo que me refiero es que creo que este debate lo tenemos que hacer con discusiones técnicas, con datos sobre la mesa, viendo qué modelo nos conviene y sin suscitar el miedo. No porque se despenalice o se legalice la marihuana. Esto va a ser lo que dijo en su momento Mondragón, la República Marihuanera. No, porque bueno, se ha dicho también muchas veces, Enrique, el hecho de que exista esta despenalización, a nadie están obligando a consumir. Al final consumirá el que quiera consumir y el que no. Lo que se está debatiendo es qué es más eficaz, atacar este problema a través de seguridad pública y de criminalización o atacarlo a través de salud pública y hospitales. Creo que ese es el debate fundamental. Sí, y a propósito de salud, bueno, evidentemente hemos dicho también la marihuana es utilizada con fines terapéuticos. Y mira, entre algunas enfermedades que son tratadas exitosamente con marihuana está el cáncer, la esclerosis múltiple, el Alzheimer y el glaucoma. es en estas enfermedades donde se ha notado que la marihuana funciona muy bien con fines terapéuticos. Hay que mencionar ya en la parte, digamos, judicial o legal, el 60% de los presos mexicanos tienen sentencias por delitos contra la salud. es tremendo. El porcentaje me parece realmente escandaloso. 60% de los presos mexicanos tienen sentencias por delitos contra la salud y de estos... Y de acuerdo, perdón, a reforma, 153 mil en los últimos tres años por consumir menos o por tener portaciones menores a 50 gramos. Imagínate. Y de todos estos que han sido sentenciados por delitos contra la salud, el 58% fueron precisamente condenados por tráfico de marihuana. Países que han regulado el cultivo, venta y consumo de marihuana, varios, tú ya los mencionabas, pero me parece que hay tres emblemáticos, Enrique, no sé cuál sea tu opinión. Holanda, que nunca ha legalizado la marihuana, pero que tiene una política de tolerancia que permite a los establecimientos la venta, los famosos coffee shops, donde se puede... Que en realidad sí está legalizado porque se puede producir, ¿no? Pero sí, cualquier persona puede entrar y consumir que tenga más de 18 años. Norcorea, que no la ve como una droga, entonces, pues no está, simplemente no está legalizada porque lo mismo es que tú consumas marihuana, que consumas un chocolate o... No está tipificada, digamos. Exacto, porque no está considerada como droga. Y el caso de Uruguay que me parece uno de los más emblemáticos y que ya lo explicabas, en el que se ha consolidado la cadena completa, ¿no? Desde el momento de la siembra, cosecha, distribución, venta, consumo, toda la cadena incluida. Y lo hace el Estado. Con altos impuestos, digamos, lo suficientemente altos como para inhibir el consumo, pero no tan altos como para que se genere un mercado negro, que es, siempre se debate si le pones demasiados impuestos, sí se genera un mercado negro paralelo al Estado. Para evitar, precisamente, el alto costo de impuestos. Y bueno, tenemos por ahí otra gráfica, ya no vamos a alcanzar a verla, pero era la que nos decía prácticamente exacto dónde nos ubicamos como país en cuanto al consumo de marihuana, que ya lo explicábamos. Pero seguirá el tema. Totalmente. Bueno, tenemos que ir a nuestra primera pausa, Enrique, y ya están aquí nuestras invitadas, una noche interesante. Hoy hablaremos con Mónica Almeida, diputada del PRD, y Rocio Corona del Partido Revolucionario Institucional. Con ellas volvemos. Estamos de vuelta en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros y presentamos a las dos diputadas que nos acompañan esta noche. Primero, la diputada Mónica Almeida es coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarnos. Gracias, diputada. Y a la diputada Rocio Corona Nakamura. Ella es diputada del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, bienvenidas. ¿Qué opinan de este tema? Empezamos con el tema de la marihuana. Si quieres, contigo, Mónica Almeida. ¿Qué opinan? Bueno, pues es una agenda muy importante que ha promovido el PRD, sobre todo promoviendo el libre desarrollo de la personalidad. Y coincidimos con los diálogos que tenían antes de entrar a este segmento. Creemos que hay una agenda paralela todavía que desarrollar en materia de salud mental, en materia de prevención, en materia de que toda la sociedad y la comunidad se sienta, digamos, tranquila de distinguir lo que es la despenalización para disminuir precisamente estas altas inversiones que está en el sistema penal y que no está resolviendo. Por supuesto, esto no limita que lo consumas, está comprobado, pero sí que también podamos garantizar que todo y cada uno de los ciudadanos tenemos la información correcta, amplia, completa, científica, que le vamos a dar un uso adecuado en materia de salud, por supuesto, y que en el uso lúdico, por supuesto, garantizando todas las condiciones. Yo creo que esto es muy importante empezar a difundirlo porque quizá nada más estamos con que se despenaliza y podría generar el incremento de la adicción. No es así, hay que romper ya ese antagonismo que puede confundir a la sociedad porque al final sí es lo más importante que las personas podamos tener la libertad de decisión, pero por supuesto con toda la información necesaria para que esa toma de decisiones garantice una convivencia social en armonía, en paz y en salud. Diputada, Rocío Corona. Bueno, yo quiero comentarles que en estos momentos hay un debate nacional impulsado por la Cámara de Senadores a raíz de una iniciativa que presentó la senadora Cristina Díaz en donde ella plantea que pues sea para fines terapéuticos, fines médicos, el que se pueda llevar a cabo y pueda salir adelante. Decirles a ustedes que hemos recibido de la anterior legislatura una iniciativa que presentó por parte del PRD el diputado Enrique Velázquez y la diputada Celia Fausto y que pues finalmente todo esto tiene que pues hacerse un estudio aparte del debate técnico o un estudio científico si deba o no proceder pero en principio si es para atender la salud yo creo que todos estaríamos pues a favor. Y de alguna manera entonces tenemos como estas dos grandes visiones que ya lo comentábamos al inicio las fracciones que se pronuncian por una legalización o una despenalización amplia pero me parece que el revolucionario institucional sigue caminando solo por el aspecto de confines terapéuticos. Efectivamente esa es mi apreciación personal que lo comparto toda vez que los casos que ustedes nos comentan de la enfermedad y agregaría lo de epilepsia. Sí, sí, sí. Recordemos uno que se presentó al momento de querer importar no podía tuvo que presentar un amparo y fue todo un suceso y que pues estaba por medio de la vida de su hija entonces sí tiene que ser un asunto no menor y que tendremos que revisarlo y analizarlo. Pero la declaración del gobernador sí está lindando el tema del uso recreativo no solo el medicinal es decir el gobernador tiene una postura pues más abierta que la postura del PRI en este sentido ¿no? Pues tendremos que revisarla yo no quisiera adelantar juicios al respecto analizarla más a fondo si bien una parte importante es federal Ustedes lo comentaban nosotros como congresos también pudiéramos emitir una opinión al respecto participando también como entidad federativa y poder aportar algo que sea tangible para la propia ciudadanía y que sea su beneficio. Algunos mensajes que nos llegan de la auditoría este tema pues es bastante controversial dice Leobardo Valdés Castillo lo que pasa es que ellos son viciosos legalizándola podrán usarla abiertamente Vasper nos dice saludos desde Puebla Arzúa 07 para fumar marihuana no se necesita su legalización pero para hacer negocio sí bueno quién sabe yo creo que es más negocio cuando está en despenal cuando está penalizada prohibida Ed González nos dice despenalizar es de sentido común saludos a la diputada Mónica Almeida y Rocío Corona A Urzúa 07 de la marihuana un problema de salud pública la corrupción quiere hacer un negocio y legalizar la marihuana es condenar a nuestra juventud a la esclavitud del vicio bueno ahí están todas las opiniones diputada yo nada más antes de avanzar y le insistiría a usted porque ustedes son los que se han pronunciado más con fines terapéuticos ¿por qué no abrirlo también a los fines lúdicos o recreativos? bueno esto tendría no está cerrado el debate toda vez de que no se ha aprobado un dictamen claro está en estudio en revisión en el camino si se tienen la 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 los aportes científicos o las justificaciones o los argumentos necesarios obviamente podremos se puede cambiar de opinión lo que es un hecho que en este momento y por hoy sale el tema está en la luz pública en el dominio la gente lo comenta y pues tendremos que revisarlo y analizarlo ahora sí para terminar este tema diputada Mónica Almeida se rechazó un dictamen en la legislatura anterior que por cierto nada más trataba el tema de fines terapéuticos y medicinales porque se había quitado la parte recreativa es posible recuperarlo se tiene que volver a empezar el proceso ¿cómo está eso? en términos de proceso legislativo afortunadamente aquí se encuentra con nosotros la la presidente de la comisión de puntos constitucionales y como bien ha dicho ella está en ese análisis potencial a revisarla de nueva ocasión está a punto un mes dos meses en que pudiera retomarse de nuevo y se tiene que esperar un periodo después de que se rechace pues queda como un mes o dos meses pero estamos en este tema ¿verdad? de si quedó desechado como decimos nosotros exacto la iniciativa está viva ¿eh? ah no la cannabis la que comenté está viva la de los es decir este es de las setecientas que heredamos de las setecientas iniciativas que quedaron pendientes de la anterior legislatura es decir se puede partir de esa base sí muy bien bueno las invitamos también aparte de hablar de diversos temas que actualmente se debaten en el congreso de Jalisco para hablar particularmente de algunas de las iniciativas que ustedes han presentado y si nos permite diputado Rocio Corona vamos a escuchar la siguiente cápsula en torno a un tema que también ha causado pues digamos que cierto revuelo el llamado divorcio administrativo o express vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos con este tema los jaliscienses han mantenido las cifras de matrimonios por año en promedio pero se han incrementado los divorcios pues en 2014 seis mil setecientos cuatro matrimonios dieron por terminada su relación que en promedio la cifra fue representada por dieciocho cada día el divorcio administrativo es una opción para un sector de matrimonios jóvenes que desean separarse sin argumentar una causa y sin abogados en 2015 las personas que buscaban divorciarse debían no solo exponer una de las causales para concretar el trámite sino argumentarla y probarla pero la suprema corte de justicia de la nación ya avaló que cualquier persona que desee divorciarse comience su proceso sin justificar el motivo y es suficiente con que una sola de las partes lo solicite esta noche la diputada Rocío Corona nos hablará sobre esta iniciativa en Jalisco diputada ¿en qué consiste esta iniciativa que ya fue aprobada y digamos cuáles son los beneficios directos para quienes deseen divorciarse? Bueno compartirles que esta iniciativa ya entró en vigor a partir de plena vigencia se publicó el día 16 de febrero al día siguiente de su publicación entró en vigor a partir del 7 de febrero ya se puede llevar a cabo el famoso divorcio express o divorcio administrativo que es lo mismo que son sinónimos ¿en qué consiste? en una modificación al artículo 405 bis en donde aún teniendo hijos se puedan divorciar pero siempre y cuando sean mayores de edad y que no requieran alimentos ¿qué quiere decir que no requieran alimentos? que ya hayan terminado sus estudios o que no estén estudiando ese es el sentido de esta iniciativa quiero decirles que fue presentada en su momento por el diputado Trinidad Padilla López en la anterior legislatura ¿cuáles son los beneficios? como efectivamente se dijo hace un momento no se argumentan causas no se requiere abogado no se ocupa ir ante un juez ¿cuáles son los beneficios adicionales? que es rápido sencillo económico y muy puntual el propio el propio código civil establece que cuando la pareja se quiera divorciar tendrá que acudir ante el oficial del registro civil para hacer su solicitud la recibe y se manifiesta tiene que adjuntar ciertos documentos como es el acta de matrimonio y el acta de nacimiento de sus hijos para comprobar que efectivamente son mayores de 18 años una vez que recibida tienen que transcurrir 30 días naturales naturales es incluyendo sábados domingos y días festivos en tanto transcurre este tiempo tendrá que acudir al TIF estatal o municipal de su localidad para que una trabajadora social que tenga conocimiento capacitación sobre terapia de parejas platique con ellos y los lleve a una reunión de de avenimiento o sea convencerlos no se divorcen recapaciten es importante que ustedes continúen valórenlo si en caso de que no acepten tendrá que la trabajadora social hacer un escrito una constancia de no avenimiento y esta llevarla de regreso al oficial del registro civil llegada a esa fecha en donde ratifican su dicho y en el acta de matrimonio se hace la notación marginal de que quedan divorciados y pues ya quedan totalmente separados pero es más económico porque no ocupan de un abogado claro vamos un corto y seguimos platicando de estos temas volvemos a perspectivas gracias por acompañarnos esta noche de miércoles ya es un brigo de la semana mitad de semana y ya estamos muy cerca de las vacaciones ya estamos muy cerquita de las vacaciones conversando esta noche charlando con con dos diputadas con Rocio Corona Nakamura del PRI y con Mónica Almeida del PRD Mónica estuviste aquí con nosotros hace que habrá sido unos tres meses yo creo platicando de este tema del salario mínimo y tú introducías en ese momento el tema del salario mínimo vital o digno creo que le llamaste en ese momento ¿cómo va esa iniciativa? ¿ya se presentó? ¿no se ha presentado? ¿qué nos platiques? Sí efectivamente ya presentamos esta propuesta que tiene como meta elevar a nivel constitucional en nuestra constitución al estado de Jalisco el concepto mínimo mínimo vital como un elemento y una base para la planeación la programación y la definición de políticas públicas que se trataría de garantizar que todos los ciudadanos todos los jaliscienses tengamos garantizadas todas el acceso a nuestros derechos humanos esto lo que implicaría y junto con el tema de la desindexación también solicitamos que se a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos nos indicara si el salario mínimo actual es violatorio de los derechos humanos y si este salario mínimo garantiza la posibilidad de tener acceso a todos los derechos y esto ojo bajo el paradigma es a través de tu salario con el que si puedes o no acceder a estos derechos humanos ahí está una discusión muy importante también se le pidió al al Consejo Nacional de los Salarios Mínimos pues que nos diera nos hiciera llegar un estudio sobre a cuánto debería de ascender este salario mínimo entonces si va a ser ese el paradigma pues para que todos y cada uno de los ciudadanos tengamos el acceso a todos los vivienda salud recreación cultura movilidad seguridad social y en caso de por ejemplo familias que tienen problemas de empleo que aplica ahí cuando no tienes un empleo que está haciendo el Estado para garantizar el acceso a los derechos humanos entonces lo que estamos impulsando es que no se nos olvide que el Estado los tres poderes que tenemos que garantizar la vida una vida con toda la la libertad para tomar decisiones definir tu proyecto de vida con tu familia con tus hijos con los jóvenes con los niños garantizar un desarrollo en toda la extensión a las palabras económico social sostenible para las siguientes generaciones y me parece que así esta propuesta pretende impulsar que se provoque un nuevo un nuevo paradigma sobre cómo planificar en el interior del Estado no tenemos muchos de la movilidad en muchísimos municipios no se ven reflejar las políticas públicas ahora con la glosa estuvimos haciendo una análisis a detalle y por lo menos en las no sé mil quinientas páginas que incluye todos los tomos del informe no queda muy claro por el momento no dudamos que posiblemente estén si de alguna manera definidas en algunos otros documentos que no tenemos a la mano todavía cómo se está distribuyendo el presupuesto en los distintos municipios del interior del Estado no hablemos de estos cinco que tienen están en pobreza extrema casi el 40% no tienen acceso los 253 mil que hoy viven en pobreza extrema no queda muy claro que se está programando cómo se está invirtiendo cómo se le está garantizando a las personas que no tienen empleo esta posibilidad de acceder a un mínimo vital eso es el planteamiento y ya lo vimos por ejemplo en un muy buen reportaje desde el punto de vista que publicó Milenio sobre la cruzada nacional contra el hambre que por cierto le costó la cabeza a su reportera pero bueno yo creo que fue un extraordinario reportaje en donde pues tampoco la cruzada nacional contra el hambre está teniendo el impacto que tendría que tener ahora Mónica ya sabemos cuál es la cifra porque ahorita el salario mínimo está en 73 pesos diarios o sea mensualmente 2.190 pesos más o menos ¿a cuánto ascendería este salario mínimo vital? no tenemos esa cantidad de hecho en el Congreso se planteaba bueno el PRD ustedes lo saben ha promovido el 83.33 pero al final también digo dudamos en el propio Congreso hicimos una al elevar esta propuesta alguien decía bueno y por qué no 100 o por qué no 200 pero entonces lo que optamos por hacer es precisamente turnar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pues que nos indicaran a cuánto debería ascender e insisto sobre el paradigma de que es con tu salario con el que lo vas a vas a garantizar el acceso a los derechos humanos no hay esa cantidad no hay el costo de la canasta básica de derechos humanos que no solamente de alimentación y ese es un estudio que vamos a empezar a promover e impulsar precisamente para que ligado al mínimo vital tengamos una mayor claridad de cómo debería el gobierno presupuestar y hasta cuál si no es sobre la base incluso única y estrictamente del empleo diputadas diputadas es costumbre también cuando tenemos invitados invitadas pues salir a las calles y cederle el micrófono a los habitantes de esta ciudad para que hagan preguntas a nuestros invitados o algunos comentarios si les parece vamos a escuchar las primeras opiniones yo creo que tendría que ser penalizado yo pienso que no es algo que esté bien bueno cuando es una violación yo pienso que está bien pero cuando ya es por pareja pues tienen que atorarle a su responsabilidad bueno las dos mujeres que acabamos de escuchar se refieren al tema del aborto del aborto se debería o no legalizar el aborto en Jalisco diputadas empezamos con usted Mónica bueno también el tema de cuando se habla de legalizar hay que clarificar que no se refiere a permitir o a posibilitar sino aquí un tema muy importante que ha impulsado el PRD ha sido que no se criminalice una decisión de una mujer y dependiendo en qué condiciones y situación tomó esta decisión si además tomó la decisión también hay otras fórmulas complejas para incluso ser presionada o familiarmente o su pareja o etcétera entonces si es muy importante primero insisto garantizar esta libertad de decisión y que el Estado pueda en ese mismo sentido proporcionar toda la información y todos los servicios y toda la asistencia para una orientación adecuada hoy en día sabemos que no hay mucha información no hay prevención hay un conjunto de problemática educativa que es donde me parece que tendríamos que impulsar más sobre todo para por supuesto preservar la vida pero la vida de quienes estamos vivos y también de garantizar que cualquier chica o mujer tome esta decisión pues de entrada no sea la criminalización con lo que se tenga que discutir o enfrentar el problema Diputada Rocío quiero comentarles que en este momento que yo tenga conocimiento en el Congreso de Jalisco no se tiene presentada ninguna iniciativa al respecto inclusive dentro de la agenda legislativa tampoco se contempla estamos abiertos y si llegara el caso y pues abrirlo el debate como decía la persona la segunda señora que decía que en el caso de una violación eso ya lo contempla el código el código penal pero si estamos abiertos a que a que si se diera alguna situación discutirla valorarla revisarla pero en el cuando se hizo esta reforma que le llamaron blindaje y todo este que impulsó Emilio González en su momento se eliminó esa como causa de aborto ¿no? o todavía es permitido interrumpir un embarazo por violación esa es una situación que nosotros tendremos que revisar analizar a fondo comentarles que pues es un tema que dentro de lo que es la academia ha sido extensamente comentada y que tendríamos nosotros que revisarla para tomar en cuenta pues esa situación tan lamentable que se da que se presenta y que en un momento determinado requiera pues por parte de nosotros hacer las modificaciones que sean necesarias en el caso diputada Mónica Almeida de lo que se hizo en el Distrito Federal ¿tú estarías de acuerdo en una iniciativa de ese corte? es decir permitir es decir pasar de una ley que ahorita en Jalisco es una ley de como se le dice pues de ciertas condiciones ¿no? si hubo violaciones y todo eso a una ley de plazos ¿no? que es la ley de las 12 semanas que cualquier mujer tiene derecho a abortar en las primeras 12 semanas o interrumpir un embarazo en las primeras 12 semanas de embarazo ¿estarías de acuerdo en una ley de ese tipo como la del DF? pues en el mismo sentido ya hay toda una fundamentación que promovió esa ley y me parece que como bien lo dice la diputada Rocío es un tema que habría que poner sobre la mesa en el Congreso y por supuesto que si es una demanda de la comunidad de mujeres que tienen problemáticas sobre todo en los casos de violaciones o este tipo de situación me parece que si es una agenda que tenemos que tomar no lo han pedido un conjunto de mujeres que están impulsando y presentan datos muy interesantes que en el mismo sentido que Rocío creo que si es necesario que sea discutido en el Congreso de Jalisco en su momento y diputada Rocío en contraparte y muy brevemente me gustaría que nos contara también en qué consiste esta iniciativa que usted conoce muy bien en torno a la violencia obstétrica y el alumbramiento digno bueno nosotros tenemos que pugnar por el trato digno que se le debe dar a la mujer porque algunas de las ocasiones no se le atiende como se debe están a punto de dar luz y no se le da el trato digno que merecen la mujer se le da una situación tan triste tan lamentable que no sabe a dónde acudir qué hacer esto es una labor donde tendrán que tendremos que participar todos una cultura nueva en donde se tenga que respetar los derechos de la mujer y sobre todo en esos momentos que es tan importante y definir algo que es fundamental las políticas públicas al respecto es decir que presupuestalmente haya el dinero suficiente como para poder tener la posibilidad de atenderlos en las condiciones más óptimas en los hospitales más personal médico más enfermeras que se dé oportunamente la atención y que se pueda llevar una situación que merece además en un momento tan trascendental para la mujer como es dar a luz el poder tener la posibilidad de ser madre y darle el respeto que se merece que no se reduzca un asunto a veces hasta elitista o de cuestiones económicas si uno tiene recursos para pagar un hospital privado entonces hay más posibilidades de tener este trato que en los hospitales públicos donde se supone debería sí o sí darse un adecuado servicio a las mujeres nos dice a través de twitter rodocast padilla criminalización de cannabis ha dejado violencia encarcelamiento consumidores discriminación y atentados contra derechos humanos nos dice giso 1971 entonces también discutan qué protocolos educativos tendremos que usar en caso de legalizar la marihuana totalmente de acuerdo al madel ya no debe legalizarse ni la medicina sigue siendo droga el problema es el consumo en menores más que posturas la propuesta que no permite el libre consumo en el caso de los menores bueno la marihuana no es la única droga que es legal que es bueno en este caso es ilegal pero bueno hasta 5 gramos es legal sin embargo el alcohol y el tabaco también son drogas que son que son que son legales exacto Adrián Camacho nos escribe también y dice por supuesto que deben de legalizarlo sin embargo se deberán de tomar en cuenta diferentes factores que vienen atados al tema me parece que tiene que ver con el tema de la educación básicamente vamos al corte y seguimos temas legislativos aquí en perspectivas vamos a escuchar más opiniones de nuestra audiencia de los habitantes de esta ciudad respecto a otros temas que también les interesa plantearle a las diputadas en esta ocasión es sobre el derecho laboral vamos a escucharlas no, no los tienen y es que no es solamente lo que yo crea es lo que se ve porque de hecho las mujeres también tenemos salarios menos altos entonces no, no hay equidad laboral no creo que se les esté dando la misma oportunidad que a los hombres pues porque no sé creo que sigue existiendo mucho machismo no, pues yo sí pienso que sí les están dando más oportunidades pues puesto a que veo que últimamente están solicitando más mujeres para varias formas más sí pero no igual que los hombres claro mira pero bueno ahora sí que las cifras no mienten por desempeñar el mismo puesto una mujer gana entre 32 y 35% menos que un hombre ahí sí ya no hay debate no, interesante el debate que se dio incluso entre los entrevistados que bueno que se haga con respeto reflejo bueno este coincido totalmente el artículo 123 de la constitución general de los Estados Unidos mexicanos donde dice trabajo igual a salario igual que no se respeta que no se está llevando a cabo y que tenemos que pugnar porque pues tengamos que llevar a su debido cumplimiento algo que nos unía mucho a todas las mujeres independientemente de banderas políticas si ustedes recuerdan es cuando se les solicita cuando iban a solicitar trabajo las mujeres se les pedía el certificado de ingravidez y este pues era muy lamentable y lastimoso a la vez afortunadamente dentro de la reforma laboral ya se viene está la prohibición determinante aunque se sigue pidiendo lamentablemente pero hay que también este hacer lo propio y las sanciones correspondientes que se tienen ya previstas también en la propia ley para que se respete inclusive voy más allá también por su forma de vestir por su condición económica por pertenecer a determinado credo religioso o sea existe y sigue existiendo la discriminación yo comentaba el 8 de marzo que es el día internacional de la mujer no hay nada más no hay mucho que celebrar más bien de reflexión que hemos hecho y que hemos dejado de hacer pero algo muy importante parte desde nosotras mismas un cambio total cultural y que empecemos desde nuestras familias diputada puede hacer algo el congreso para hacer más simétrica esta relación entre hombres y mujeres en el trabajo que es parte de la pregunta o es chamba de supervisión por ejemplo el secretario de Héctor Pizano a quien le cae esta bolita hay que fomentar la denuncia y corresponde al secretario del trabajo aplicar las sanciones correspondientes y hacer los correctivos ojo podemos tener las mejores leyes pero si no se cumple fue en vano o quedan en la oscuridad no son herramienta útil para la sociedad y este se perdió el objetivo diputada pues coinciden mucho con mi compañera diputada Rocío sin duda está en la mesa en el día a día reconocer que hay esta discriminación no hay este y si bien están en las leyes lo importante es la educación la cultura el que como ciudadanos estemos convencidos y me parece que una tarea que podemos hacer en lo que planteabas Enrique es que si bien está en la ley y le corresponde a la secretaria del trabajo supervisar que se cumpla también hay una tarea importante que es facilitar a todas las mujeres y no solamente para el tema de la denuncia en la maltrato y la violencia que pudieran tener en el trabajo o la discriminación o el problema de los sueldos o incluso que de manera por debajo del agua de todas maneras sigan solicitando este documento si facilitar en todo el interior del estado un sistema donde pueda yo denunciar muy fácilmente de estas como bien lo indica diputada Rocío yo creo que esta es una agenda muy importante también con con Erika del instituto de las mujeres cuando estábamos tratando el tema de la violencia de género en casa tenemos al marido al compañero o al cuñado agresivo finalmente no queda claro hoy en día donde las mujeres podemos hacer una llamada y saber que vamos a tener toda una asistencia de un equipo multidisciplinario porque son problemas multivariales de alta complejidad que no basta solo con denunciar porque al final de entre todo el proceso que revisan o aprenden al sujeto potencialmente agresivo o por agredir o evitar en un mejor escenario de prevención pues lo más importante aquí es saber qué institución en qué dependencia voy a tener de esta asesoría completa desde trabajadores sociales psicólogos que pudieran facilitar todo ese proceso una reeducación inclusive es todo un sistema familiar una comunidad y en algunos municipios del interior del estado insisto estamos muy acostumbrados a vivir en la zona metropolitana pero vayámonos a un lugar en donde no hay hospitales en donde las madres incluso tienen ahí hay otro tipo de violencia totalmente entonces creo que hay una tarea que podremos promover diputada Rocío que si nos cercioremos de cuál podría ser esta fórmula de denuncia con equipos que puedan apoyar en todo el trayecto de la denuncia a todas y las mujeres que es la parte más grave y más difícil para la mujer donde hay que cuidarlas porque bueno yo recuerdo una cifra que publicó en su momento el periódico El Informador que es que solamente 5 de cada 100 denuncias de violencia de género terminan en medida cautelar bajo ese argumento que mujeres se atreve a denunciar eso no tiene 5% de posibilidad de que el estado te responda vamos a escuchar estas preguntas este sondeo en el tema de acoso sexual hablando de violencia este tema no yo creo que no porque si hay como mucho acoso y como las mujeres por miedo no denuncian y los hombres pues también son así como irrespetuosos y eso ¿qué hacemos? ¿qué se puede ver aquí? exacto ¿qué hacemos? pues aquí de lo del acoso sexual este ¿qué más quisiéramos nosotros? que no existiera pero se calla que dan anonimato se guarda pero ¿qué sucede cuando ese acoso sexual se va al ámbito laboral? o en el ámbito escolar inclusive en el ámbito laboral una jefa de familia que no tiene pareja que tiene hijos y que el jefe inmediato la está acosando constantemente hay casos que se dan y hay mujeres que han sido muy valientes que los denuncian ¿y qué sucede? llegan a perder hasta su trabajo tenemos que buscar los mecanismos que sean necesarios como dijo aquí la diputada Mónica no únicamente que se presente la denuncia importantísimo el seguimiento esto es fundamental porque si no va a ser una línea de desahogo y ahí va a quedar claro te escuché te aconsejé y ahí quedó necesitamos ver las formas que nos permitan realmente apoyarlos apoyarlas acompañarlas hasta el final para que pueda solucionarse este problema porque muchas veces incluso en el tema de acoso laboral acoso sexual muchas mujeres ni siquiera saben que esto puede constituir un delito lo asumen como una práctica normalizada en sus relaciones laborales en su relación de pareja y lo peor es que también muchos hombres no lo pueden entender como un delito sino como una condición de ser hombre aquí yo creo que es muy importante lo había comentado en la relación empieza en la familia realmente es un problema de educación educación sexual que lamentablemente por un buen periodo incluso fueron suprimidos de los libros de texto esta formación y la educación sexual no se puede quedar solamente en cuatro o cinco páginas de un libro a nivel de primaria me parecería que necesitaríamos un curso hasta un diplomado hasta dos o tres años porque además hay distintas etapas de desarrollo sexual entonces bueno la que se ve en la primaria es solamente la exclusiva una primera orientación pero todo lo que tiene que ver con las expresiones sexuales la forma en convivir esta interacción en distintos sexos o igual en sexos iguales distinguir lo que es la genitalidad con la convivencia cotidiana sexual de lo que me identifica es una agenda muy importante y necesaria para que también cada uno de los ciudadanos nos tenga podamos vivir nuestra sexualidad con responsabilidad con libertad con la expresión más natural de lo que somos y me parece que esa agenda no está dicha no está correctamente transmitida a través de un programa serio de educación sexual tenemos más mensajes de nuestra audiencia a Ursua cero siete nos dice de la marihuana un problema de salud pública la corrupción quiere hacer negocio creo que ese ya lo habíamos leído ¿verdad? y Rodo Caspadilla dice criminalización de cannabis ha dejado violencia encarcelamiento a consumidores discriminación atentado versus derechos humanos dice H Héctor Eduardo ya los nuevos ya existe en la legislación ese tema pero que sobre regularlo es injustificado el tema de la marihuana dice arroba feminismos en red no solamente es una demanda de las mujeres en esa situación hay que ampliar los criterios legales y culturales y Héctor Escobar ¿por qué matar a un ser vivo en relación al tema del aborto? violentadas o no se debe de respetar al ser que vive en el frente el problema aquí Belén es que el debate precisamente es eso ¿dónde comienza la vida? en el caso por ejemplo de la legislación de la ciudad de México se tipificó que es a las 12 semanas cuando se desarrolla el cerebro el caso de la iglesia católica siempre ha sido desde la concepción Claudia Nayeli nos dice tiene razón Mónica hay problemas graves en municipios pobres se lo decíamos también por supuesto más allá de la zona metropolitana el caso por ejemplo de las desapariciones y feminicidios hay municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara realmente con problemas muy graves en torno a este tema pero tenemos otros asuntos también que se han estado abordando nos quedan dos o tres minutos pero el tema de Uber que nos den su postura no queremos dejar sí que mañana se debatirá Rocio Corona miren el tema de Uber ha sido muy ventilado y en unos a favor otros en contra finalmente parece ser que ya mañana culmina esta situación los temas que más han estado comentados es si si se debe o no permitir este servicio el que sea a través de tarjeta de crédito el limitar el número de vehículos a determinado número que se tenga que tener el que en qué de qué año debe de ser el vehículo de qué modelo se tiene que aplicar las tarifas dinámicas esos son los puntos que la confección de la de la regulación pero regular se va a regular todo indica que mañana se va a regular si efectivamente es una manifestación social basada en nuevas tendencias con el uso de plataformas digitales es una solución a la movilidad los usuarios están solicitando este servicio y sin lugar a dudas estamos en este en este análisis para que sea por supuesto regulado para el servicio de todos los jaliscienses y que sirve para entrarle también a los taxis tradicionales a tratar de mejorarlos pues debe ser todo el conjunto del problema de movilidad ya ves que allá está Uber camión y tenemos que yo creo que hay una muy buena oportunidad de que en el Congreso tomemos el tema de manera integral y por pedazos si está Uber después los taxis vamos viendo con el transporte público también ¿para cuándo matrimonio igualitario en 30 segundos? ese tema no nos ha llegado el engrose en el Congreso de Jalisco la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo ha hecho llegar pero es un hecho que ya se pueden casar muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado muy buenas noches enrique el viernes tenemos un muy buen programa esteban en el Corte de justicia nos ha llegado ¡Suscríbete al canal! Gracias.